... de espaldas, se va Falcao de Albiol, pisa la pelota Falcao, puede abrir en manda derecha, mete por dentro, para Diego Costa, Diego Costa, la prendeta chuta a Diego Costa, ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Diego Costa! Jugadón de Falcao, pelota que le mete, interior a Diego Costa, ¡cómo progresa el brasileño! Con qué clase la coloca abajo Con la pierna izquierda la golpea Y Diego toca Pero no llega a parar Da en el poste Y marca Diego Costa Lo estábamos diciendo El Atlético se había venido arriba Marcó el Atlético Marcó Diego Costa 35 Tiempo de juego cadena cope Real Madrid 1 Atlético de Madrid 1 marcó Diego Costa Llega el gol del empate del Atlético de Madrid Con la pierna derecha Coque Ejecuta Coque Palo en el primer palo Tira mucho el primer palo el Atlético Ahí va Coque Mirando gol 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 De Miranda La puso Coque Llegó Miranda por detrás Y marcó anticipando Marca el Atlético Marca Miranda Se viene abajo El fondo norte del Bernabéu Marcó Miranda Marcó el brasileño Atlético de Madrid 2 Real Madrid 1 Centro Encuentrado El balón para Ozil Le pegó Ozil Al palo Sacó Juanfran a la banda Es la segunda que toca Ozil en el partido Vaya Balón para Cristiano Mira Cristiano Esa la pibe que diga Se ha salido Ha salido Ha salido Al palo Yo creo que ha salido Ozil chuta Se ha cagado a mí Ojo Dos veces Ha salvado el Atlético Chuta Cristiano Creo que haya un sitio mejor para Cristiano Demasiado cerca Manolo Demasiado cerca No La va a romper al palo del portero Ahí va Cristiano Chuta Abajo el palo Chuta el gané Fuera Pues nos hemos equivocado todos Mira, mira Cristiano